Representaremos tercia de 38 en fracción. Tercia como vemos significa sobre 3, así que sobre 3 y el que diga de ese bien arriba, o sea el 38. En fracción esta sería su representación, su respuesta final a este ejercicio, pero si necesitas su valor exacto divides. 38 entre 3, 12.6 y como el 6 se repite infinitamente va con su sombrerito de periódico. Si no recuerdas esta división, el procedimiento te lo dejo en las pantallas finales. Pero acá era la pregunta en fracción, así que esto queda como respuesta.